El teléfono de Ricardo está sonando y sin saber lo que se le viene encima, él continúa trabajando como si nada hubiese ocurrido. Su mente le hace creer que no ha hecho nada malo y por lo mismo está muy lejos de detenerse en su enfermizo propósito en contra de Ignacia. ¿Aló? Ya, voy. Ella ya no sabe qué hacer y nuevamente ha hablado con su jefe porque la situación la tiene agobiada. Él claramente le prometió una solución definitiva, pero para esto alguien podría ser perjudicado. Ante las constantes denuncias de Ignacia, las cuales eran totalmente fundadas, Max, el jefe, debía tomar una decisión lo antes posible. Él no podía mirar para el lado ante una situación real donde uno de sus empleados acosaba a una de sus compañeras. Esto era insostenible. E Ignacia, una víctima inocente de una mente desviada, Max acabaría con este problema de raíz. Ricardo sería despedido y su jefe no sabía que con esto se convertiría en su peor enemigo.